Bueno, dale likes a mis videos si te hacen bien y además para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Por favor, antes de contactarme por WhatsApp, vean un poco mi video para entender, por favor, cómo trabajo yo para no hacerles perder tiempo ni perderlo yo. ¿Por qué Dios permite la magia negra? ¿Cómo es posible que a mí me ha pasado todo lo que me ha pasado, Rodrigo? Y Dios lo está permitiendo. ¿Pero dónde está Dios? ¿Cómo es que Dios puede permitir tanta magia negra, tanto daño, etcétera, etcétera? Bueno, podemos ensayar una respuesta de todo eso. Yo lo que te cuento es que yo esta respuesta la he pensado de distintas maneras a lo largo de la vida. Y hoy, hoy pienso lo siguiente. No sé qué voy a pensar mañana. Podría pensar otra cosa, pero yo te digo lo que pienso hoy. Pienso que Dios, o el universo, como prefiero decirle yo, es el origen de la vida, es el origen del mundo, pero Dios da la vida como un don y cada uno de nosotros elige cómo vivir la vida. Elige qué pensamiento alimentar en la mente. Tú en este momento eliges qué hacer, por ejemplo, con tu vida, con tu energía, con tu tiempo en la vida. Por ejemplo, tú podrías decir, me pongo en plan víctima y me pregunto por qué Dios permite la maldad y me siento una víctima y me digo a mí misma que mi vida no funciona, que es absolutamente todo injusto lo que me pasa y me quedo hundido en el dolor. O podés decir, bueno, ok, esto es lo que es. Dios lo está permitiendo. No entiendo por qué Dios lo permite, pero resulta que la vida es así y es fácil de observar. Tú observas el mundo y, en definitiva, vas a ver que hay lugares donde se muere la gente de hambre, en la calle, tirada, en la India, en África y en Argentina también. Hay gente que enferma joven y muere, hay gente que lleva una vida en la miseria absoluta sin poder comer, sin poder vestirse de una manera digna, sin posibilidades de estudiar. Y eso ocurre porque, en todo caso, Dios nos ha dado el poder de hacer lo que nosotros queramos, como individuos y también como especie. Por eso no es que solo hay un karma personal, sino que hay un karma comunitario, hay un karma como especie. El karma no es castigo, sino son tendencias. Es lo que nosotros originamos desde nuestro ser, desde nuestro nivel de conciencia. Hay tanto caos en el mundo y eso es proporcional al caos mental, al ego mental, a las injusticias, a las desarmonías emocionales, a la falta de evolución, a la falta de amor que tenemos todos los seres humanos. Entonces creamos ese karma colectivo. De ese karma colectivo no podemos culpar a Dios, si Dios nos da el potencial para ser felices. Bueno, entonces tú te puedes quedar en la opción de sentirte una víctima del universo o decir, bueno, esto es así, no lo entiendo, pero voy a transformar mi vida, voy a utilizar cada momento de la vida en realizarme como persona, en ser feliz, en vivirlo de una manera plena y consciente. O sea, son dos actitudes frente a lo mismo. Lo que es, es la cuestión es que Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? No es que Dios avale, digamos, que se hagan daño a los seres humanos. Dios da la vida y después los seres humanos decidimos qué hacemos con nuestra vida. Fíjense en los canales de YouTube de Brujo, cuántas personas visualizan los trabajos para enterrar gente en el cementerio, para asalar, para lastimar. Bueno, toda esa gente, de acuerdo a su nivel de conciencia, está eligiendo hacer un algo con su tiempo, con su energía, sobre otra persona, y eso va a generar una tendencia negativa en esa misma persona. Y el día de mañana no entenderá cómo es posible que todo ha sido injusto. Yo recurría a este trabajo de magia para castigar a este. Y las personas creemos que podemos estar juzgando a los demás, que podemos estar castigando a uno y a otro, y perdemos el tiempo y la energía en eso. Lo que yo decía de, fíjense la cantidad de personas que visualizan los trabajos de magia negra, y van a ver que son infinitamente mayor la cantidad de personas que los que visualizan los trabajos de sanación. Es como una diferencia enorme. Es como que la gran cantidad de personas estuviera enfocada en ese nivel cuando se busca el mundo de la magia. En el ego, en el castigar. Bueno, eso va a generar un karma. Por eso la gran mayoría de brujos están en esa sintonía energética. En los trabajos de castigar, o queriendo decirle a la gente, miren, los trabajos no son ni buenos, ni malos, ni blancos, ni negros. No, la magia es la magia, es energía. Sí, ok, pero tienen distintos niveles de conciencia. Si tú vas a querer enterrar a alguien en un cementerio, eso tiene un nivel de vibración, que no es el del amor. Entonces podrás decir, eso no es ni blanco, ni negro, ni bueno, ni malo, y yo te digo, eso está vibrando muy bajo. O sea, a ti te está faltando amor, te está faltando, digamos, perdón, liberación, no sé, evolución. Algo te está faltando para vos funcionar en ese nivel. Pero la gran mayoría de personas, de hecho, cuando buscan la magia, funcionan en ese nivel. Por eso la gran cantidad de brujos están en ese mismo nivel. ¿Cuál es el nivel? Bueno, yo creo que ya lo dije cuál es. Es muy baja vibración. La gran minoría son las que, perdón, una minoría muy pequeña son las que hablamos de sanación. Desalación mental, emocional, de evolucionar, etcétera, etcétera, de hacer aprendizaje, de soltar el deseo de castigar, de intentar reducir el poder del ego, de meditar, de visualizar. Somos los menos los que hablamos de eso. Entonces eso significa que hay un gran porcentaje, el mayor de personas que están haciendo trabajo inadecuado que van a generar tendencias energéticas negativas. Y es lo que decidimos hacer como comunidad. O sea, es lo que decidimos hacer los seres humanos. Tú puedes decir, mire, yo no voy a decidir hacer ese tipo de trabajo. Sí, pero la gran mayoría sí decide hacer eso. Entonces generamos karma, generamos tendencia. Generamos una tendencia. Entonces se posicionan de una manera, y con esto le contesto a otra persona, se posicionan de una determinada manera los videos en YouTube. Los brujos que venden y que trabajan en este nivel son los más vistos, y cualquier persona que entra le van a hacer un bombardeo por el algoritmo de YouTube de este tipo de trabajo. Trabajo de que el amarre, que la sanación, que el etierro en el cementerio, que el trabajo vudú, etcétera, etcétera. Entonces no es Dios. Somos los seres humanos. Hace muchos años un cura amigo me dijo, mire, si acá alguien está sin trabajo en el mundo y está en la fila de los desocupados porque no tiene trabajo, usted sabe quién es, Rodrigo, no sé quién es, es el diablo. ¿Y por qué el diablo? Porque el diablo no tiene ningún trabajo en el mundo en realidad. Las personas ya hacemos todos los errores habido y por haber. Las personas somos los que cometemos el daño sobre otras personas, sobre nosotros mismos. Nuestro ego nos lleva a deformar las cosas y en vez de verlas de una manera amorosa y con un sentido espiritual, las vemos de manera horrible, entonces nos vemos en la necesidad de castigar a alguien o de castigarnos a nosotros mismos, nos generamos un infierno mental. Y, dicho sea de paso, mucha gente dice, pero es que es la magia negra la que me hizo esto, Rodrigo. Es que es, y hace 500 años la gente decía, es que es el diablo el que me hizo hacer esto, la culpa del diablo no es mía, yo no soy responsable. Entonces, nosotros hacemos lo que dentro de nuestro nivel de conciencia podemos con nuestra vida y de manera comunitaria y vivimos lo que vivimos hoy en el mundo, que es un mundo caótico, donde hay indiferencia, donde hay mucho ego, donde hay un culto de lo individual, donde está el amor también presente y también está presente el desamor, donde hay mucha ilusión, donde hay mucho apego, donde hay pocos valores, donde hay mucha doctrina, donde hay mucha doctrina y a veces la doctrina se aleja de Dios, como a veces la doctrina cristiana se aparta del mensaje de Cristo. Es una opinión mía personal esto. Entonces, no se trata que Dios lo permite, sino de que nosotros hacemos con nuestra vida lo que nosotros queremos dentro de nuestras posibilidades. Entonces, hoy te encuentras en una gran crisis. Lo que importa es cuál es tu actitud frente a eso. vos podés ahora sentirte una víctima, culpar a Dios, enojarte con tu vida, sentirte víctima de brujería, que tenés mal destino y decir un montón de tonterías que no te van a llevar a ningún lado más que a crear más sufrimiento mental. Y si es sufrimiento mental, es emocional y es energético. Entonces, yo te sugiero lo siguiente. ¿Cómo vos encontrás un camino para abrirte paso entre tanta oscuridad? Y para abrirte paso entre tanta oscuridad que saca un poquito de oscuridad interna que todos solemos tener, ¿no? Todos venimos con mucha tendencia egoica, con tendencias de otra vida, a veces a comportarnos con poco amor, con poca empatía hacia los demás. Por supuesto, me incluyo yo, porque yo tengo toda una historia antes de hacer este trabajo. Entendese, amiga, yo tengo toda una historia. Yo no he nacido un santo, ni soy un santo, ni mucho menos. Yo me he equivocado muchas veces y me he tropezado con la misma piedra, no una, dos, tres, veinte veces. Pero creo haber aprendido, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en algún momento de mi historia, en vez de sentirme víctima y de estar culpando a uno y a otro y al diablo y a Dios y a mi ex y a este y al otro, uno dice, voy a utilizar todo este tiempo y toda esta energía en transformar mi vida, en transmutar, en transmutar. ¿Y por dónde se empieza? Por uno mismo. ¿Cuáles son las herramientas? Hay muchas. Meditación, visualización, alquimia, metafísica, algún tipo de terapia, infinidad. Pero empiece por informarse, empiece por sentir que usted puede realmente cambiar su vida y después nosotros los seres humanos nos moveremos en las tendencias que tenemos como especie, en las tendencias también dentro, o sea, los karmas familiares, todas esas historias generacionales que pasan de padres a hijos, de hijos a nietos, que a veces son muy negativas y a veces son de luz, de lo que parece de luz y de lo que parece negativo, hay que aprender de las dos cosas, de lo bueno y de lo malo, de lo que nos parece de luz, de lo que nos parece de oscuridad, pero hacer algo con la vida, no quedarnos en la queja, ni buscar rituales que puedan solucionar este salir de la sombra mental en la que a veces de la oscuridad mental que no podemos ver la luz en cinco minutos con un ritual. Voy a hacer un ritual de limpieza con huevo y entonces voy a ver la luz. Mire, no la va a ver la luz, no la va a ver, la quiere ver afuera, no, la luz la tiene que ver adentro. ¿Y cómo se hace? Investigue, usted póngase en la disposición de poner su energía en salir de la situación en la que está y dele para adelante. Si a usted le atrae el yoga, dele para adelante con el yoga. Si a usted le trae la magia, bueno, dele con la magia. Si usted vio la metafísica de Connie Mendes, dele para adelante con la metafísica de Connie Mendes. Si usted está haciendo una meditación zen, dele para adelante con la meditación zen. Si está haciendo vipassana, vipassana. Si está aprendiendo algún tipo de magia blanca, bueno, cada uno conecta en el nivel que puede conectar, pero póngase a hacer algo con su vida. ¿Me entiende? No perdamos el tiempo culpando a Dios. Dios, o el universo, como le digo yo, porque yo no creo que Dios sea algo personal. Por eso, yo no me refiero a Dios como persona. No creo que Dios sea nada de lo que nosotros imaginamos. En todo caso, lo único que se puede decir de Dios es amor. Es amor. Y que ese amor está en cada uno de nosotros. Tenemos la vida. ¿Qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos con la vida? ¿Vamos a seguir disgustados? ¿Vamos a seguir en el mismo rollo mental de todos los días? ¿Vamos a seguir quejándonos de la mañana a la noche? ¿O vamos a poner mano a la obra? Sí, pero me hicieron brujería, Rodrigo. Pero despiértese y haga algo por usted mismo o por usted misma de verdad. La vida va a encontrar un montón de gente jodida. Es parte de la vida eso. Pero hay que intentar hacer algo con la vida de uno. Hacer algún aprendizaje, abordar caminos nuevos, probar. Supongamos que vos sentís que te trabas en ese camino y empezar otro. Pero darle para adelante, no quedarnos en la queja de que Dios permite la maldad. Dios te dio la vida, un cuerpo saludable, una familia, por lo que vos me decís. Tenés tu trabajo, te pasan cosas que pueden, no digo injustas, pero cosas que te causan dolor, entiendo. Pero ya tenés muchas cosas a tu favor con las que vos podés trabajar para abrirte camino en el mundo y lograr cierta realización, cierta felicidad, cierto bienestar. Digo cierto porque bueno, eso depende de cada uno. Pero dale para adelante de manera positiva. Espero que se entienda este mensaje. Gracias. Gracias.